Ya contamos con la presencia de los novios José Ángel Mariela y su espinjera esposa Victoria Valvanera A ver, muchos aplausos para estos jóvenes de Ángel Hoy, otra y buena primaria en esta esplanada municipal A continuación tenemos la participación de los padres de la novia Que pase la cinta a la señora Maruleta Carcutia y el señor Andrés Manuel Valvanera Allá tenemos a los padres de la novia A continuación tenemos la participación de los padres de la novia Señora María Antonieta y el señor Andrés Manuel Valvanera A ver, tras la pista La señora María Antonieta y el señor Eugenio A ver, les aplausos Vamos a llamar a ellos A ver, dale A continuación tenemos la participación El padrino de elevación El señor Carlos Galicio Gafián Y su diputida esposa La señora Gisbeth Martínez Mesa A ver, les aplausos El demado público Enseguido tenemos El pedido fue a la hija de la novia La señorita Nicol Gris Y el joven Francisco Guzmán Que pase la hija de la novia Que a la pista Ahí viene, a ver Dónde están estos aplausos El demado público Para apoyar a estos pensantes A continuación Que pase a la pista Enseguida Padrino de pastel Padrino de pastel Padrino de pastel El señor Néstor Gris Y su esposa La señora ¡Venera! ¡Venera! ¡Vacan! ¡Venera! ¡Venera! La participación de Padrillo de Sonido del señor Carlos Daniel Pracho y su discurso la esposa la señora Paola Pracho que guarde a la vida el cuerpo para que ponga los ojos de este barrio de este barrio que guarde a la vida que guarde a la vida que guarde a la vida y su discurso ¡Venera! 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 En seguida tenemos la participación de Padrillo de Barmacoa la señora Paulina Martínez el sude el esposo el señor Cristiano Renato la caromista a ver público eso un aplauso a continuación se pasa en la pista los padrinos de Bautizo y el son obvio la señora Maxalena y el señor Arturo López que encasea la pista Padrino de Bautizo en seguida tenemos la participación Padrinos de Mojolotes el señor Franklin y Lorena Rivers que encasea la pista pues la señora el señor Perrón Franklin y la señora Lorena Rivers en la pista a ver que se escuche pues ya que estamos en fiesta del día de hoy en esta comunidad San Juan que se escuche y el señor carnaval 2020 a continuación se pasa la pista patrinos de tortilla y masa la señorita Silvia Silvia Olivera y su acompañante que pase la pista la señorita Silvia Olivera y su acompañante y aquí terminamos pues con el flash de esa bola a ver los aplausos para los danzantes que se escuche a ver que se escuche ya que ellos están poniendo todo el pecho y estamos en fiesta el día de hoy pues tenemos que estar con estos danzantes acuérdense que ay el señor Marcelo bueno gracias el señor Marcelo por el tanque a estos muchachos y tenemos la participación de la más calienta para que claro que tenemos que tenemos que reconocer que está el señor va a pasar a bailar con la novia ¿no? a ver ahí tenemos al comité al señor Marcelo Dionisio Jiménez claro que a ver a ver esos aplausos que se escuchen pues los aplausos ya que el señor Marcelo le nace esa alegría en ese ánimo de pasar a bailar a bailar con los novios en esta bella noche a bailar 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 le pedimos al público pues que no se retire ya que después este este va viene la calabaza así que queremos que nos acompañen pues para que estos muchachos terminen con su trabajo así que le pedimos al público que no se retire aún falta mucho todavía falta la calabaza falta el pastel y falta todavía que nos inviten la guaybacoa pues así que no se retire aquellos que están en casita acérquense acá en la esplanada de la agencia municipal ya que habla de Padrino de Anillo a ver quiénes somos a ver los Padrino de Anillo dice el señor el señor Marcelo a ver quiénes son los Padrino de Anillo que pasen a la pista pues ya que no le importaron nombre de Padrino de Anillo ahí ya está ya está falta la participación del Padrino de Anillo dice el señor Marcelo del comité de esta lanza a ver que pase la pista de palina de lazo como dice Laura que pase el desgraciado a ver a ver a la pista palina de lazo a ver pues aplauso que se escuche aplauso para estos contactos a ver para las niñas también para las princesas que hicieron el esfuerzo de estar a esta hora aquí en este espacio de la agencia municipal nos dejan pues grandes recuerdos a que algunos estamos todavía y otros ya no están pues como les decía yo ahorita únicamente el espíritu así que hoy en vida vamos a disfrutar vamos a valorar buen trabajo que realizan estos muchachos estos danzantes a ver para la reina de la mascarita a ver como se llama como se llama la niña bueno como no saludo para haber aplauso para la reina de la mascarita la señorita Italú Aguilar Hernández a ver que se escuche pues a los aplausos para esta reina a ver para la niña la princesa Nancy Nancy Tomás Mejía está bueno por ahí nada más que no tengo anotado el nombre de la princesa se vale aún no lo voy a este tiempo pues pase por acá para que repose el nombre de la princesa para que se mencione pues en estos momentos también para la niña la princesa Nancy Tomás Mejía claro que sí adelante no se preocupen aquí los músicos vienen todas las noches para que toquen esta pieza ya que hoy es el último día pues vamos a aprovechar en grande este más que no es esto a ver señor Marcelo a ver faltan otros padrinos ya pasó ya pasaron los padrinos de anillos de brazos a ver que otros padrinos faltan se acabó hasta ahí dale hasta ahí se acaba ahí está los otros salieron otros más claro que sí ah padrinos de anillos a ver ya está ahí ya le decía yo le faltaba eso padrinos de anillos padrinos de cojín también de base a la pista ahí viejo ah padrinos de anillos a la pista nene como te llaman no escuches esos hombres a ver escuchamos aquí también la princesa la princesa perdón la princesa y el inicio y el inicio patines gracias por venir acá claro que sí a ver padrinos de cojín ya ya pasaron ¿qué otro padrino falta? a de bebida a ver padrino de bebida dice el viejo a ver que pasen a la pista los padrinos de bebida ahí viene claro que sí ya con eso ya continuamos pues con este vals porque casi ya terminamos llevamos una hora con este vals y aún todavía falta la calabaza falta falta otro punto más ahí está ahí viene otro más a ese macro háganse de un ladito porque los músicos no ven del mate del señor Marcelo ah bueno que se queden solo los novios dice señor Marcelo ah bueno sale ahí está ahora sí solo los novios en la pista ya para culminar para terminar con este vals estamos viendo pues los novios solo en la pista disfrutando pues de la gran bola de mascarita 2020 a ver